¡Nabas, coño! ¡Nabas, coño! ¡Oh no! ¡Quiero perderte! ¡Oh no! ¡Quiero perderte! ¡Oh no! ¡Tu caerón! ¡Me has cajera! ¡Me molesta tu insuperpetencia! ¡Tu maldita me molesta! ¡La colombia! ¡Quiero perderte! ¡No puedo robar mi alma! ¡Oh no! ¡Quiero perderte! Oh no, ya le perdon Oh no, ya le perdí Oh no, ya le perdon Oh no, ya le perdon Oh no, ya le perdon